Va a mover el fútbol club y ya huy de obro, torre a tocar con Toledo, arranca la segunda parte, minuto cero, la pelota comienza a rodar en este segundo tiempo segundo tiempo cargado de ilusiones y cargado de sueños para cualquiera de los dos equipos de poder gritar campeón en esta liga regional general roca al lateral, el primero de este segundo tiempo es favorable el 25 de mayo, le viene quedando a la penta, la penta que juega hacia adelante con Ceresole viene a su rodeo, Ceresole deja dos en el camino, juega hacia adelante, termina saliendo desde el fondo la figura de Mauro Chacón para recuperar juega hacia el medio con Cristian Correa, Correa que lo hace correr ahora a José Luis Torres que no va a llegar exigido por la línea de costado el lateral es favorable el 25 de mayo, el lateral es favorable al fútbol club, perdón el tiro de esquina es favorable al fútbol club y ya huy de obro le va a dar Cristian Correa, veremos que pasa con este envío, el centro que viene al corazón del área ganó Gaudínez con los puños y sale la contra ahora para el 25 de mayo, primero va a llegar Hermann Schwer para recapturar para el fútbol club ya huy de obro bien paradito siempre en lo que hace la media luna del área, termina entregando mal hacia un costado no llegó Franco Benítez, el lateral ahora favorace al 25 a la mitad de la cancha le va a dar Daniel Estrada, pide la barrera que se aleje, Nicolás Toledo el único hombre le va a dar Daniel Estrada, pelotazo largo para que la vaya a buscar Mauro Gón, cabecea hacia adelante fácil, la deja salir Gonzalo Velázquez, la pelota termina yendo por línea final le va a dar Giuliano la penta pelota que puede caer en el área de Gonzalo Velázquez el centro que viene al área, terminó rechazando Guido Martínez muy bien en la última línea, el número 2 del Villa el pelotazo que va a venir parado con Nicolás Toledo que va a ganar, va a quedar mano a mano con Gaudínez bien, primero llegó al cierre Ceresole, terminó ganando después el 1 del 25 el señor llegó justo al cruce Facundo Ceresole porque Daniel Estrada no llegaba de ninguna manera le viene quedando Valverde, el remate que se va por encima del travesario la había bajado bien Mauro Gón, buscándolo Valverde, lo descuido toda la última línea del Villa en el punto penal le dio como venía, la pelota siguió su curso y se fue por encima del travesaño de Velázquez pelotazo del fondo de Guido Martínez que va en busca de Toledo, no va a llegar Nicolás la pelota se termina yendo por en línea de costado, lateral largo para Mauro Gón se despegó de su marca de Franco Benítez, también de Montiveros que pasó de largo va a venir el centro, el centro que viene al área, buscándolo Valverde y le queda Quintana Quintana, 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 Quintana que no se puede dar vuelta nunca, termina rechazando Cristian Correa le queda Francisco Burcio, el centro que viene al área, rechaza Guido Martínez lo vuelve a quedar ahora Santiago Monti, sigue el peligro para el área del fútbol club y ya cuidó, pero bien Cristian Correa recuperando pero volviendo a perder con Santiago Monti ahora lo terminaba marcando Pablo Polanco, le vuelve a quedar a Santiago Monti deja, hace un rodeo, no la entrega, la juega con un pase encostado con Valverde Valverde juega nuevamente para Santiago Monti, el centro que puede llegar a venir al área termina pegando en el nombre del Villa, se convierte en lateral favorable al 25 de mayo que no le saca el peligro del área del fútbol club Villa Guido Bro el lateral favorece al Vinegueo, lo va a hacer Mauro Chacón en la mitad de la cancha unos metros hacia atrás con su propio campo, lateral largo para que la vaya a buscar Hermann Choder, rechaza Juliano Lapenta, le viene quedando Torres Torres que juega con Toledo, Toledo para Torres, le puede dar Torres el remate, muy por arriba, se termina yendo el remate de Torres pero esta fue buena para el Villa Cabezón en este segundo tiempo el lateral que viene en busca de Gustavo Quintana, dejados en el camino pueden venir al centro penal no, se tiró en el área Gustavo Quintana, terminó rechazando Franco Benítez el lateral largo que viene para José Luis Torre, bien, controla Juliano Lapenta para el 25 de mayo pero la recuperaba Torres, pierde Matías Bufa y sale la contraprola del 25 de mayo ojo en esta, viene para Valverde y el centro que puede venir para GON pega en Montevero que la manda al córner, llegó Gutito Douglas para mandarla a un nuevo tiro de esquina va a venir el centro de Ceresoble al corazón del área muy cerquita de la jugada de Darío Collado en el punto penal casi buscando un cabezazo, se podría decir, el árbitro del partido va a venir el centro buscando la estrada, el remate GON! 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 del 25 de mayo Daniel Estrada iba, 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 iba el 25 de mayo lo metía en un arco al Villa y tras el córner libre de marca llegó Daniel Estrada que le dio como venía la puso contra el Caño y en 10 el 25 de mayo comienza ganando está finalísima este segundo partido ahora las cosas están 1 a 0 va a venir el centro buscando la estrada, el remate GON! 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 el 25 de mayo ahí tiro libre para el fútbol club villauvidoro peligrosísimo ahora para el arco de gauvina pudo salir un poquito del fondo el villa cristian correa y guido martínez acomodan esa pelota tres hombres en la barrera para el 25 de mayo en el centro controlado que es el técnico de la cancha el remate va a venir de cristian correa se alejó guido martínez el centro que viene al área el cabezazo es para rechazar del autor del gol de daniel estrada le viene quedando a quintana que aguanta la marca de cristian correa termina jugando por uno de los costados la pelota se le escurre se determina siendo al lateral que favorece al fútbol club villauvidoro el lateral es favorable al villa lo va a hacer ya con lateral largo para que la vaya a buscar torres rechaza migli ore termina complementando el jugador valverde y viene desde el fondo montiveros la pelota que viene en busca de matías bufa la lanza hacia arriba para que la vaya a aguantar nicolás toledo bien daniel estrada pero le queda toledo bien el hueso migliore y la pernita en alto es de nicolás toledo la salida del fondo para el 25 de mayo la falta la cometió nicolás toledo sobre el hueso le va a dar desde el fondo martínez juega cortito con bufa no la deja pasar para nicolás toledo el centro que va a venir al área del segundo palo para que la vaya a buscar torres muy abierto se terminó yendo el centro falta de torres sobre el hueso migliore la salida del fondo para el 25 de mayo la tenía que haber dado antes termina saliendo del fondo del 25 de mayo con estrada pero entrega mal entrega para cristian correa el centro que va a venir para torres rechaza bien plantado en el centro del aro que era irigara y le viene quedando torres bien nuevamente valverde guanquita de perdón de santiago monte se podría decir a josé luis torres que ya se prestaba a rematar raúl si señor había preparado a la derecha y llevó antes el hombre del 25 para sacarle la pelota le va a quedar a matías bufa que tiene campo que tiene juego que tiene todo para echar un buen centro el centro que viene para nicolás toledo arriba gaudina que se le escapaba control en dos tiempos el uno del 25 de mayo saca la contra para que la vaya a buscar mauro con aguanta la marca de montiveros no va a llegar no llegó ahí lateral favor habla el villa en la mitad de la cancha deja la intriga no y la incertidumbre hasta que collado diga basta no porque ahora sí es sólo un gol el que el villa le lleva por delante al 25 de mayo le viene quedando armario el rebate muy por encima del travesaño se va el remate de herman yo leer la salida del fondo para el 25 de mayo no les da no sale de la presión el 25 de mayo viene rápido para hacer eso le lo hacen jugar a monte ante la marca de josé luis torres que ya no parece no parece más delantero en el fútbol club villaguido pero todo metido atrás el villa el centro que viene al área buscándolo a gustavo quintana cabeció gustavo quintana la pelota se fue desviada desviada pero sigue avisando el 25 de mayo lateral ahora es favorable al 25 de mayo en la mitad de la cancha lo va a hacer por si juega hacia la penta la penta para quintana quintana que bien lo dejan en el camino a franco benítez lo tocaron abajo lo tocó abajo pero viene para el pancho burce la ley de ventaja el centro que viene al área los que los que se quedan con esa pelota en el primer palo quedó muy dolorido quintana burce juega hacia adelante nuevamente con él y la penta la penta que va a buscarlo a mauro con ante la marca de douglas montivero lo dejó bien en el camino el centro que puede venir se mete en el área monte montivero que llega justo al cierre se rehace el hombre del villa y hay córner para el 25 de mayo el centro que va a venir al área oa la penta con el envío rechazaba pablo polanco le viene creando ahora a torres aguanta la marca de dos hombres del 25 de mayo lo tocó lo tocó lo tocó abajo juliano la penta que se va a ganar la tarjeta un nuevo amonestado en el 25 de mayo en este caso juliano la penta cortaba el avance del 20 del fútbol club villaguido pero flotazo largo que viene para mauro con aguanta la marca ahora de pablo polanco que gana pero termina perdiendo le queda mauro con mauro con que le puede dar le puede dar se mete en el área amortigua para juega para gustavo quintana termina jugando hacia atrás ahora con el pancho burce que pierde ante la marca de nífona toledo muy exigido el pase que le daba a quintana y recupera el villa con matías bufa lo mandan a correr a josé luis torres para el fondo torres nadie para el centro torres se queja de que nadie acompaña bien por torres que gana el córner termina pegando le pancho burce y se viene la primer cambio se viene el primer cambio norma en este partido se viene como decía raúl gabriel tuninete vemos quién se retira como decíamos matías bufa uno de los amonestados que tiene que tenía el fútbol club villaguido pero deja la cancha para que gabriel tuninete y tome su lugar va a dar gabriel tuninete y en esta pelota quieta en este córner viene el centro por lo bajo rechaza con golpe de cabeza estrada le viene quedando a quintana ante la marca de cristian correa vivió en los limpios cristian correa quintana juega hacia el medio con monte monte que saca la contrata para el 25 de mayo bien pablo polanco bien pablo polanco en esta pero pierde tuninete y nuevamente ante la presencia de santiago monte juega hacia atrás con pancho burzi lo hacen jugar a pablo y grigaray que no va a llegar la pelota es muy larga no llegó y grigaray va a venir el centro puede venir el centro para mauro con que está dentro del área el centro que viene hacia atrás con valverde le puede darle poder bien llega justo al cierre pablo polanco le vuelve a quedar al número 10 santiago monte está dentro del área puede jugar hacia el medio no sabe qué hacer no puede salir desde ese embrollo termina pegando en guido martín en la pelota se baila lateral al lateral se fue el lateral lo va a hacer nicolás toledo busca arriba a josé luiz torre rechaza el hueso miglores pero a medias porque le vuelva a quedar a josé luiz torre se mete en el área acá en el área collado le dice que se levante le va a dar el número 16 del fútbol clave ya huidobro el centro que va a venir al área esperan 3 viene del centro el segundo para que la vaya a buscar un chacón rechaza con todo limpito el jugador hueso miglores le viene quedando hacer eso le salen las contras para el 25 de mayo y agarrate juega la pinta la pinta que deja uno en el camino el pase que viene para mara urogón que no la puede capturar la pelota así de su curso hacia los pies y se posteriormente se las manos de velázquez rechazas del fondo gonzalo velázquez pelotazo largo para que la vaya a buscar torres amortigua le viene quedando gabriel tuniente que le puede dar el remate de tuninete apenas arriba del traveso y alcanza cachatea guau y la mandó al corne el corne que favorece al villa le va a dar tuninete y el centro que viene al área del segundo palo para que la aguante torres la aguanta para franco benita que le dio al alineo marcelo pereira terminó rechazando era gol de franco benita en el empate para el villa se salvó el 25 de mayo que ahora sale la contra con monti termina jugando con cerezole el 25 de mayo ahora ataca es golpe por golpe de esta final la termina adelantando mucho cerezole que no va a llegar a la parte de esta final no tuvo la suficiente capacidad para hacerlo la venta que juega en el pancho bursi que va a quedar cara a cara con un velaje posición adelantada del pancho que se aprestaba a definir algo se le escapó al pancho bursi se dio vuelta muy rápido hay un hombre del villa que acusa un golpe tendido en el campo de juego le viene quedando la salida ahora para el 25 de mayo gonzalo velaje que se queja con darío collado lo viste lo viste le dicen quién es el hombre que está tirado en el piso y se queja de un golpe en el rostro tendría que ver quién fue el que le pegó polanco me parece que es pablo polanco si es pablo polanco el que está atendido en el campo le da daniel estrada del fondo es la salida ahora para el 25 de mayo el pelotazo que viene al área el cabezazo para rechazar es nuevamente de guido martínez la va a ir a correr douglas montiveros que llega contra la línea sale la contra ahora para el fútbol villaguay ahora son tres contra tres la pelota que viene para josé luis torres puede venir el centro puede venir el empate el centro que viene para un toledo vamos bien llega justito daniel estrada para cerrar cuando solamente venían entrando los dos uno de los dos iba a llegar primero llegó el del 25 de mayo si llegaba a toledo toledo gritaba el empate para el villa el cambio de frente buscándolo a ese que el garaje a garaje que juega con cerezole puede venir el centro hacia el área cerezole que deja su en el camino el centro que viene al área del primer palo gonzalo velaje que controla en dos tiempos se queda con esa pelota y la salida del fondo para el villa el lateral que viene para pereira pereira que juega don ezequiel garaja aguanta la marca juega ahora con el pancho burzi que va a llegar exigidísimo termina llegando primero franco benítez la pelota termina pegando en el nombre del villa el lateral para el 25 de mayo lo buscan a ese que el garaje adentro del área montiveros que llega justito a cerrar juega con franco benítez pelotazo largo le pegó de atrás 42 y medio ya pelotazo largo para que la vaya a buscar josé luis torres termina defendiendo para el 25 de mayo matías el hueso migliore sale desde el fondo el hombre del 25 de mayo de italo termina pegando en torres y el lateral es favorable al equipo azul juegan con monti monti que juega hacia arriba con izaguirre angeles aguirre toca con garaja garaja que lo va a buscar bien a juliano la penta el centro que viene buscándolo a mauro cojón le vuelve a quedar a la penta terminó rechazando con lo justo toleo le vuelve a quedar a quintana que le puede dar quintana 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 el remate y apenas afuera se va de viola el mono que se enloquece y pegaba en el camino en un hombre del villa no dice que no collao parecía que daba indicaciones que era corner la salida del fondo del arco para el albinero 45 40 de esta segunda parte muy poquito le queda el encuentro torres que también parece un técnico más alentando su hinchada el villa canta y canta se ilusiona con el campeonato está solamente a tres minutos del cierre le queda a gaudina gaudina juega con la penta la penta juega con burcy burcy que la entrega mal y se va a toledo y se va a toledo termina rescaciéndose el pancho burcy bien el pancho toledo está en otro partido era para irse solo hasta el arco no ha tenido una buena participación nicolás en la jornada del día de hoy le viene quedando a monti monti que le puede dar monti que dejados en el camino le puede dar el remate al arco se desvía velas que bien plantado se desviaba en garaja a la pasada el mono controla bien el lateral favorece ahora al 25 de mayo dista lo hicieron cortito con la penta la penta que la deja pasar va a venir el centro el centro que viene al área del segundo palo va a migliore por esa pelota termina rechazando le queda el remate apenas afuera el gol que se acabó de agarrar y Zagirre no le pregunten a nadie si es hincha de 25 de mayo la pelota pasó a pelitas al lado del palo le viene quedando a la penta la penta que hace un rodeo rápido tiene que ser el 25 de mayo pues se le acaba se le escurren los segundos le viene quedando a monti los tocaron abajo ahí tiro libre pelota quieta que tiene el 25 de mayo la última pelota quieta que va a tener el encuentro va a ser para el 25 de mayo le va a dar Gaudina puede ser la última pelota que va a caer en el área de Velázquez y defiende esta alvilla es campeón le va a dar Gaudina en la mitad de la cancha le dio Gaudina el centro que viene al área para Angelo y Zagirre que la ingresa le viene quedando a garaja que le va a dar le va a darle pegado por una coberita el remate por encima del travesaño se va pegado a la mano dice toda la gente de 25 de mayo que lo llevan puesto al collado lo terminaron tirando al diablo al arqueado el partido se mete la policía pelicero y se armó un despiole bárbaro tremendo reclaman un penal lo que yo no vi eh se pudrió todo su señor lamentable lamentable terminar con este cierre porque el 25 de mayo había ido hasta los hasta las policías por honesta collado que se va dentro del vestuario huyen los tres policías la cosa se va a terminar el villa se siente campeón el villa empieza a festejar lamentable que la final del campeonato se empañe con todo esto se va a dar Gaudina puede ser la última pelota que va a caer en el área de Velázquez y defiende esta alvilla es campeón le va a dar Gaudina en la mitad de la cancha le dio Gaudina el centro que viene el área para Angelo Izaguirre que la ingresa le viene quedando Garaya que le va a dar le va a dar le pegó por la coberita el remate por encima del travesario se va pegado en la mano dice toda la gente del 25 de mayo ganó es campeón tres ganó ganó es campeón threaten solar muy La terna arbitral acompañada por la policía. Explicamos a nuestra audiencia quienes nos están escuchando. La terna arbitral acompañada por la policía directamente al vestuario a su lugar. Las garantías no estaban dadas. Aparentemente no. Se lo llevaron puesto, lo tiraron al suelo al árbitro. El niño también, inclusive el niño de este costado, Morales, andaba con el banderín repartiendo también. En el tumulto todo el mundo fue a buscar, todo fue a pedir. Y bueno, en consecuencia, bueno, que ver qué es lo que va a pasar. El remate de Garaya pegaba en Franco Benítez. Franco Benítez de espalda a la jugada. Me parece que no había penal. Me parece que si pegó en el brazo, como les decía, era de espaldas. Veremos cuatro, cinco veces para verla esta noche. Sí, sí. A ver qué pasó. Sin lugar a duda. La jugada del partido sobre la hora. Y ya van varias. ¿Qué pasa ahí otra vez? Otra vez algunos tumultos entre algunos jugadores del 25 de mayo con la policía. El número 13, Pereira, me parece que es uno de los que está involucrando allí. Irigaray, que es uno de los que se fue. También con la policía muy enojada la gente del 25 de mayo. La de gente del Villa sigue festejando y saltando, celebrando este campeonato. Veremos qué pasa. Velázquez se va al vestuario. Irá a averiguar qué pasa con la reanudación de este partido. En forma previo seguramente. Ahí está el gesto del arquero del 25 de mayo saludando a cada uno de los. Felicitando al Villa. Exacto. Gaudina es hombre de bien. Gaudina es el que más se merece un campeonato en el 25 de mayo. Aplausos para el 1 del 25. Festejando la gente del Villa. Felicitando a todo el plantel. Mientras la otra parcialidad, el otro conjunto del equipo del 25, espera. El abrazo también del técnico del 25 de mayo con Mauro Reza. Dialogando los dos dentro del campo de juego. Actitudes que vale la pena remarcar también como lo lamentable de hace un ratito. Fue un partido tranquilo. Una lástima que haya terminado así. Yo calculo que no nos sale a jugar más. ¿Mateo lo dio por terminado? No, no sé. Pero queda un minuto. No lo va a jugar más. Sí, seguro. Por ahí es la desconcentración de un primer partido. Donde yo dije que nos dolía el segundo gol que nos mete en tiempo adicional. Y bueno, hoy pudimos llegar a un gol y bueno, que nos quedamos en mitad de camino. ¿Sogiendo? Lo ponieron... Lo ponieron mismo. ¿Por qué? Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. festeja todo el equipo colgado, el tejido junto con su parcialidad El Villa después de 14 años puede desahogarse, puede gritar campeón digno campeón de la Liga Regional el Fútbol Club Villagüidobro suma cuarta, quinta, sexta que importa el número de estrella que sea El Villa es el campeón de la Liga Regional General Roca el amargo de Gonzalo Velázquez hoy aguantando en toda su esplendor lo mismo que Guido Martínez, el Baty Torres, el goleador del campeonato que lo trajeron para eso, lo trajeron para marcar, lo trajeron para meter goles El Villa le pagó con todo eso y hoy El Villa es el nuevo campeón de la Liga Regional General Roca con uno de los mejores jugadores, Hermann Schubert la calidad siempre intacta del hombre del Villa hoy vestiéndola el brazalete de Capitán siendo uno de los emblemas de este Villa campeón esperaremos por las notas Norma Molina ahora sí vuelve y vamos a ir al campo de juego con todas las sensaciones de este albinegro campeón de la Liga Regional General Roca